¡Suscríbete al canal! 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 salió. Uno más. Me hace pensar que va a salir la mitad, sí, y la mitad no. Aquí está otro. Ahí está, otro código Xbox One. Faltan los últimos dos ya, para terminar. Vamos a ver qué tal. Y sí, salió. Tenemos otro más. Último. Que salga de tres para recuperarme, por favor. Solamente salió uno. Entonces, salió uno de diez. Conseguí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En siete de cada diez Doritos sale código. Así que, si hay muchas oportunidades de que salga un código. Tal vez a algunos le puedan salir dobles. Voy a ver cuál envoltura se sobrevivió para guardarlo para posteridad, porque esta promoción va a ser otra de las grandes promociones de Doritos que lanza cada año. Y bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like, suscribanse al canal y activen en la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.